El primer fin de semana, tras la reapertura total del país, está cerca. Algunos comercios están conscientes que parte de la población comenzará a visitar las playas, por eso algunos se preparan para recibirlos. Por supuesto, lo mejor es quedarse en casa, pero si usted desea salir con su familia bajo todas las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, en Playa El Espino, Usulután, los restaurantes ya se encuentran preparando todo para recibirles, eso sí, bajo estrictos protocolos de salud. Nosotros vamos a iniciar este fin de semana primero con la muestra de temperatura. Cuando el carro entra al parqueo, nosotros vamos a tener el alcohol gel, el sanitizante para poder rusiarlos a ellos y que puedan entrar acá y que tengamos más o menos un espacio libre del COVID-19. Siempre hemos tomado las medidas necesarias que el Ministerio de Salud nos brindan, pero ahora estamos tomando todo el protocolo de salud, porque las niñas ya andan guantes, mascarillas, el alcohol gel y el distanciamiento, no vamos a estar dándoles el menú. Además, en estos lugares, las mesas estarán con una distancia de dos metros o más y el máximo de personas que podrá permanecer juntas será de ocho. Esto basado en los clústeres o núcleos de 10 personas que promovió el gobierno. Nosotros antes teníamos 32 mesas habilitadas más el área de restaurante que contaba con 10, así que serían 42, pero ahorita vamos a estar como a 15 mesas en toda el área para efecto de del distanciamiento social, porque a veces vienen grupos familiares que son bastante amplios, entonces van a necesitar un poco más de espacio y así vamos a tener las mesas separadas para que no haya contacto de una familia con otra. Aseguran que estos meses no han sido fáciles, pues han permanecido cerrados, pero también esto les ha servido para reinventarse y poder remodelar algunas zonas. En cuanto a los precios, estos han sufrido algunas variantes y además la mayoría de estos comercios funcionará solo bajo reservación. Cambiamos la modalidad de los precios porque antes era 10 dólares por persona y ahí vinieran los que pudieron. Ahora son 3 dólares por persona con derecho a la piscina. Eso es en cuanto a las instalaciones, de ahí en el área de alimentación si los precios se mantienen normales. Ahí contamos con la mariscada que siempre normalmente vale 12, los pescados que tenemos de a 5 en adelante, de ahí camarones y todos los precios de alimentación si se mantienen. Sí, para las reservaciones pueden marcar el 77-82-1040 o el 75-90-3550. ¿Solo vía directo o también vía WhatsApp? Es importante que si usted visitara alguno de estos sitios durante el fin de semana, tome todas las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19. Reiteramos que lo mejor es quedarse en casa y evitar así que este virus pueda afectar a su familia. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.